Como adelantábamos también, obviamente el fin de semana, otro de los temas que siguió la atención de todo el mundo es la elección en Estados Unidos. Joe Biden alcanzó los 279 electores, superando los 270 que hacen a la mayoría que se tiene que obtener en el colegio electoral para asumir como presidente. Biden obtuvo 75 millones de votos, en tanto Donald Trump obtuvo 71 millones de votos. Es una votación récord, ambos marcaron una cantidad cuantitativa de votos superior a lo que habían logrado en anteriores elecciones. Llamó la atención también el buen resultado de Donald Trump contra lo que venían anunciando las encuestas. Tampoco hubo una oleada azul, como se llama a los demócratas, digamos azul es el color de los demócratas, por una votación que barriera con Donald Trump. Y esto deja mucha incertidumbre sobre en qué escenario político queda en Estados Unidos. Especialmente, o especialmente digo, otro elemento a tomar también en esta situación es que por ahora Donald Trump aún no ha asumido la derrota. Uno de los puntos clave también será cómo queda compuesto el Senado y la Cámara de Diputados, en lo cual no parece que van a alcanzar mayoría a los demócratas, lo cual puede empantanar mucho más la situación. Y para profundizar sobre todos estos temas, estamos en comunicación nuevamente con Juan Cruz Ferré, nuestro especialista, columnista y editor también de Left Voice, parte de la red internacional del Izquierda Diario. Juan Cruz, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar. Supongo que tuviste un fin de semana ajetreado, con muchas notas, mucho análisis, viendo qué es lo que pasa en la situación. Viendo un poco cómo, bueno, ya se van despejando los resultados, cómo quedaron las votaciones en los distintos estados, dónde los demócratas se hicieron más fuertes o siguieron con su preponderancia en las costas, digamos, del país. Y Donald Trump, si bien perdió en algunos lugares de lo que se llama el rastbel, el cordón del óxido, digamos, mantuvo una gran población ahí. Pero viendo ya esto, más los análisis por Estado y se dan algunos datos sociales o sociodemográficos sobre la votación, ¿cómo podemos ir afinando un poco el análisis del resultado? Bueno, sí, evidentemente Biden no obtuvo la derrota o el triunfo abrumador que se esperaba. Sin embargo, ahora se está viendo que tiene un poquito más de margen, no está tan apretado como se veía en los últimos días. Pero aún así, bueno, es un triunfo que tiene bastante sabor a derrota o a triunfo parcial, porque, por un lado, bueno, el Senado es muy probable que quede en manos de los republicanos y además el margen de victoria de Biden en muchos de estos estados fue muy pequeño. Entonces se ve que no fue una... Las encuestas daban un triunfo por goleada de Biden y no fue así. Como vos decías, los demócratas predominaron en las costas, que es tradicionalmente las áreas, las regiones más progre, si se quiere, más de izquierda, y las áreas más del centro del país, son las áreas más conservadoras, rurales, que es donde Trump tiene la base más dura. Y quizá, bueno, lo que vos decías del cinturón de Rassbel, del cinturón de óxido, es cierto, Biden alcanzó a dar vuelta dos estados claves, el estado de Wisconsin y Michigan, bastante temprano, y después el sábado, cuando se le dio la victoria, fue cuando se confirmó que también ganó en Pensilvania, que son tres estados que han sufrido, digamos, la industria en esos estados ha sufrido un gran impacto por la globalización, por la deslocalización o relocalización de empresas, entonces, esa base de trabajadores de cuello azul, se considera que es, sobre todo los trabajadores blancos, se considera que es una base bastante importante de Trump. Lo que más giró, por lo que se conoce ahora en las encuestas, digamos, de boca diurna, Biden reconquistó bastante, en esos estados, el voto de los suburbios, digamos, y de clases medias y más educadas, digamos, que están, digamos, horrorizadas con Trump. Lo que, digamos, al ir un poco más al análisis de por qué fue tan apretada la victoria, creo que es importante recordar que Biden, si bien Trump es un racista, misógino, xenófobo, etcétera, Biden no es que tampoco ofreció una plataforma, un programa demasiado favorable para la clase de trabajadores, de hecho, ofreció muy poco de todas las propuestas que Sanders, su competidor en las internas demócratas, había propuesto, como, qué sé yo, universidad gratuita, salud universal y gratuita, el Medicare for All, bueno, Biden no tomó nada, incluso en uno de los movimientos más grandes de la historia contra el racismo, que los que se movilizan contra el racismo y contra la brutalidad policial, por supuesto, son predominantemente de extracción obrera, de clase trabajadora, bueno, Biden se distanció mucho del movimiento, respaldó a la policía y se opuso al desfinanciamiento, que era una de las demandas, si se quiere, una de las demandas más moderadas, entonces, incluso con uno de esos movimientos y aún así, cuando muchos de los que se movilizaron contra el racismo votaron en contra de Trump, bueno, votaron en contra de Trump, no es que votaron a favor de Biden, porque Biden se conoce que tiene un prontuario bastante malo, bastante cuestionado con respecto a la cuestión racial. Juan Cruz, qué tal, buen día, Lucía te habla, bueno, vos recién comentabas un poco la agenda de los demócratas y también en esa candidatura de Biden tuvo el apoyo de Bernie Sanders y buscó, como decías recién, canalizar esas aspiraciones democráticas contra la violencia policial y racial, ahora, qué contradicciones puede tener todo ese movimiento ante que votó, que pudo haber canalizado su voto hacia Biden, qué contradicciones puede tener ante este nuevo gobierno de Biden tan debilitado. Bueno, tenemos un gobierno de Biden que va a tener en contra la Corte Suprema, que puede bloquear muchas medidas, incluso aprobadas por el Congreso o medidas ejecutivas que Biden proponga, entonces eso ya pone ciertos límites a la agenda política que Biden puede implementar. eso por un lado, digamos, es probable que los demócratas lo utilicen para presentar proyectos de ley en la Cámara Baja que son muy progre, que son, como para hablarle a su base más de izquierda, que sean bloqueados en el Senado, eso es típico, eso lo vemos muchas veces y hasta ahí, digamos, los dos partidos van a estar contentos con sus bases porque el Partido Republicano defiende el conservadurismo y la base más de derecha y el Partido Demócrata también le está hablando a su base. Ahora, si esa inmovilidad en el Congreso se prolonga en el tiempo, que es lo más probable, vamos a empezar a ver cada vez más descontento y vamos a ver más movilización por demandas muy sentidas como son la demanda del acceso a salud, por sindicalización, por aumento del salario mínimo, etcétera, que cuando, a medida que el gobierno de Biden no pueda otorgar esas concesiones, bueno, se va a dar una experiencia y sobre todo con esta nueva, digamos, camada de representantes más de izquierda dentro del Partido Demócrata como Ocasio Cortés, como Ayana Presley, Ilhan Omar, que le hablan mucho a esa base y que reconocen que esa es la base que los llevó al Congreso. Entonces, incluso dentro del Partido Demócrata ya hay una disputa con respecto a la agenda política y cuánto se van a priorizar estos temas en la presidencia de Biden. Claro, y te agrego, Juan Cruz, que, bueno, todavía Trump no reconoció la derrota como sí hizo Bush en su momento, agregándole mayor hostilidad, generando un terreno de mayor hostilidad para el gobierno entrante, sumando a esta desventaja que van a tener los demócratas en el Senado. Y vos, esta posible, digamos, parálisis legislativa en general, bueno, no es la primera vez y se da que va a ocurrir y se resolvió, digamos, en general con una agenda, con una agenda de medidas. Eso, ¿qué implicancias podría tener? Bueno, sí, con respecto a lo que decías del Partido Republicano, que Trump no está reconociendo el resultado, es interesante que la gran polarización que hay ahora en Estados Unidos y esta presión de una base que está corrida con respecto a su partido político, digamos, la base de izquierda del Partido Demócrata, en ese caso, la base más trumpista del Partido Republicano, bueno, los dos partidos están presionados un poco por esas bases, entre comillas, radicalizadas, digamos. El Partido Republicano hoy en día, yo creo que todos los, digamos, Bush, incluso hoy, expresidente republicano, reconoció la victoria de Biden, ahora todos los que están en funciones republicanos, la gran mayoría no la reconoció, yo creo que en gran medida es porque se ven presionados por esa base de trumpismo, ninguno quiere ser el que diga sí, perdimos, porque va a ser condenado por esa base, entonces, de esa forma, digamos, de manera indirecta se puede ver como el trumpismo y Trump sigue siendo hegemónico dentro del Partido Republicano y define en gran medida, yo creo que a esta altura es más una, es una narrativa o es una justificación de la derrota más que la perspectiva de que se puedan pelear los resultados de las elecciones, eso para mí ya está fuera de discusión. Sí, no, no, te sumo por lo menos una impresión y esto trampa al confirmar que tiene los votos por decirlo de alguna manera o que tiene una parte importante de los votos supongo también hace que nadie del Partido Republicano, muchos quieran sacar los pies del plato, digamos, porque de última tiene el poder de fuego. Pero te quería, por último, para cerrar, recordemos, estamos en comunicación con Juan Cruz Ferré, corresponsal de Left Voice, ahí de la red de la izquierda diario en Estados Unidos, para, un poco saliendo, ¿no?, del análisis estrictamente, desde Left Voice incluso, con esta movilización de sectores de la juventud que se acercan por lo menos a una idea de socialismo con tintes más redistributivos y más reformistas, pero no deja de ser significativo en Estados Unidos, con esta, también hay encuestas que dan que hay una mayoría de la población que apoya la sindicalización, algo que es muy difícil en Estados Unidos, el movimiento por salario mínimo, ¿qué apuesta están haciendo desde Left Voice para ver qué otra alternativa puede surgir en Estados Unidos? Sí, bueno, nosotros esperamos que en el próximo periodo haya un incremento en la lucha de clases, la crisis económica no se va a ir a ningún lado, la crisis por la pandemia, la crisis de la salud pública tampoco, y bueno, en una situación donde no hay acceso a la salud pública, donde el salario mínimo está en 7 dólares, que está retrasado masivamente con respecto a lo que incrementó la productividad y las ganancias de capital en los últimos 40 años, y donde hay una persecución hacia la organización sindical brutal, donde ustedes saben que la densidad sindical, el porcentaje de trabajadores que están sindicalizados es bajísimo, cerca del 7% en el sector privado, y alrededor del 10% sitio más privado de público, o sea que es muy bajo, entonces hay una necesidad y un impulso muy grande por organizarse en los lugares de trabajo, por demandas de mejores condiciones de trabajo, mayor salario, derecho a sindicalización, y eso combinado con un proletariado, una clase obrera que lo que veíamos en las costas, votó en contra de Biden, que es un proletariado multirracial y que está muy atravesado también por las cuestiones de brutalidad policial y de opresión racial, entonces eso genera o se constituye en un sector social que puede ser realmente explosivo y que si se organiza y que realmente sale a luchar puede cambiar radicalmente la realidad política en Estados Unidos. Y ahí también, ¿no? Es parte de esos sectores de servicios, lugares clave también lo que se viene viendo, ¿no? Con todo el desarrollo de la logística en las costas. Así que, bueno, una perspectiva promisoria ahí para ustedes. Te mandamos un abrazo muy grande, Juan Cruz. Bueno, seguramente, como todos estos días, te vamos a seguir molestando porque sigue dando mucha tela para cortar las elecciones en Estados Unidos. Dale, un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Les recomendamos también para quienes nos están escuchando, por ahí si se lo perdieron, en el canal de YouTube del Izquierda Diario, ahí también en la página, pueden encontrar elecciones y polarización en Estados Unidos. ¿Cómo será la presidencia de Joe Biden? Parte del programa de claves internacional. Imperdible el capítulo para seguir muy de cerca lo que pasa en Estados Unidos que obviamente tiene sus consecuencias en el resto del mundo y en la región, por supuesto.